Hoy vamos a aprender del comportamiento en clase. Primero, nuestro uniforme puesto. Segundo, nuestro escritorio alistado. Tercero, escuchar a la profe. Cuarto, sentarse bien mientras la clase. Quinto, estar alerta a la profe. Sexto, estar alerta y esperar a cuando la profe nos llame. Séptimo, no jugar en las tareas. Octavo, despedirnos de la profe para coger nuestra estética y despedirnos. Chao amiguitos, nos vemos en la próxima clase.